¡Hola manualistas! ¿Cómo están? Mi nombre es Anco Yasó y en esta oportunidad vamos a elaborar este increíble proyecto en este especial de horror. Es una catrina elaborada en alambrismo. Espero que les guste mucho el proyecto, así que vamos a su elaboración. Aquí ya cortada lo que es una flor, la forma la pueden hacer al gusto que ustedes quieran. Yo la he partido aquí a la mitad y lo que vamos a hacer es que con alambre calibre número 20, también lo pueden hacer con calibre número 22, vamos a hacer un pequeño aro y sobre ese aro vamos a envolver lo que es nuestra florecita. Como pueden darse cuenta, yo estoy trabajando directamente del carrete, ¿sale? No hay necesidad de cortar el alambre. Vamos a acomodarlo del otro lado para que me quede mucho más apretadito. Hay que tratar de envolver y que formemos una puntita. Esta puntita es muy importante porque al momento de alambrar nos va a ayudar a entorcharla. Entonces yo recomiendo que alambren hacia arriba para que quede la puntita de la tela. El tipo de tela puede ser el que guste. Miren, voy a formar un aro y con la primera vuelta voy a detener lo que es el inicio de la flor. Posteriormente, sujetando todavía el aro con la pinza, con la otra mano voy a ir envolviendo. Esta es la misma técnica de elaboración, por ejemplo, de hacer borlas. Si no sabes cómo elaborar borlas, te voy a dejar aquí en la parte de arriba lo que es un videíto en donde se te explica. Pero es básicamente lo mismo. Estamos alambrando todo alrededor. Estoy implementando un poco de fuerza para que se alcance a rodear por completo. Aquí va a depender mucho de qué cantidad tú quieras dejar. Para poder sujetar, voy a llevar la punta hacia la parte de arriba y la voy a envolver. Con una vuelta es suficiente, ya que el polímero y la maviabilidad del alambre nos ayudan mucho a que se quede completamente sujeto. Vamos a cortar lo que es el sobrante y vamos a reservar esta florecita. Ahora voy a cortar dos tramos de alambre. Aproximadamente cada uno de estos me miden 13 centímetros. Son en calibre número 20, también puedes hacerlos en calibre número 18. ¿Sale? Voy a tomar uno de ellos. Y voy a empezar a alambrar con calibre número 26. Disculpen si mis manos se ven un poquito sucias. Es porque estuve trabajando con masa Paul Clay y pues sí batallé mucho para sacármela. Voy a colocar lo que es aquí el cráneo. Este es un cráneo de pasta. Puede ser un cráneo el que tú gustes. También los hay de plástico. Y lo que estoy haciendo es simplemente alambrarlo haciendo un tejido de espiga. Me voy a ir hacia el otro lado para darle otra vuelta más. Del otro lado, por la parte de atrás de la primera media vuelta y rodeamos. Ahora, voy a cortarle aquí lo que es el inicio. Lo voy a peinar un poquito para que no se note. Bueno, cortamos de aquí 40 centímetros del alambre 26 y le voy a colocar una línea de bolita de chapa. Esta bolita de chapa la voy a colocar en medio de las dos vueltas que dimos. Aquí me faltan dos bolitas más. Bueno, ya se las acompletamos y rodeamos en el inicio. Voy a sacar mi sobrante. Vamos a rodear unas dos vueltas más. Y ahora vamos a utilizar aquí lo que es un capuchón. Estos capuchones normalmente los utilizamos como terminales para piezas o piedras. Pero yo lo que voy a hacer con este es que lo voy a doblar un poquito para darle, pues, la forma de visera del sombrero que llevan las catrinas. Ustedes saben que las catrinas llevan un sombrero muy, muy elegante. Normalmente es negro, pero en esta ocasión lo vamos a hacer así dorado. Y esta va a ser la ilusión de ese sombrero. Pero, miren, ya tenemos la visera. Bueno, ya que pasamos esta línea, tenemos que dejar que la visera quede completamente inamovible. Entonces, voy a colocarle una de las piedritas. Puede ser cualquiera. La verdad es que estoy utilizando piedritas que son huérfanas. Esto quiere decir que son los sobrantes que me van quedando. Así que le voy a colocar esta dorada. Nada más para poder sujetar la visera y que no esté bailando todo el tiempo. Vamos a rodear la gotita hacia la parte de arriba. Rodeamos. Pasamos hacia la parte de abajo. Rodeamos. Y de esta manera ya tenemos el contorno. ¿Ok? Ahora, vamos a colocarle en la parte de arriba de la visera más piedritas. Estas van a ser escogidas random. ¿Sale? O sea, es decir, aleatoriamente, como nos vayan saliendo, vamos a ir escogiendo piedritas. Y las vamos a ir colocando aquí en la parte de arriba. Vamos a ver cómo se ve esta amarilla de este lado. No me gusta tanto. Ya sé. ¿Qué les parece si hacemos primero una florecita aquí en la parte de costado? Si ustedes conocen las catrinas, ya sabrán que llevan muchos aditamentos en los sombreros. Normalmente son plumas, pero yo le voy a colocar aquí lo que es una ilusión de unas flores. Así que voy a colocar esta gotita. Vamos a colocar otra más. Es muy fácil para los principiantes, para que no se me enreden tanto. Solo coloco la gotita, paso hacia abajo y la rodeo en su inicio. No hice más. No estoy contorneando doble. Solo estoy dándole una sola pasada para poder sujetar. Vamos a colocar otra más. Rodeo hacia abajo. Sujeto la piedrita. Y me voy hacia donde está su eje para poder rodear. Bueno, esta mini florecita la voy a colocar aquí de costado. Voy a tomar la punta, voy a entorchar estas gotitas y paso el alambre sobre el eje completo de nuestra pieza. Ahora, después de haber hecho esto, voy a seguir colocando piezas a random. Se me antoja colocar esta gotita dorada, ¿no? Porque si no se me va a perder. Déjenme buscar una más brillante. Acá las catrinas o las calaveritas de azúcar las adornamos con muchos, muchos colores. Ya saben cómo somos nosotros, los mexicanos, que adornamos las cosas muchísimo. Nos gustan mucho los colores vibrantes. Así que le voy a dar ese toque a esta pieza. Voy a rodear esta espiga. Me parece que queda muy padre porque da la ilusión de que es una pluma de las largas. Tengo mucha imaginación, ¿verdad? Bueno, aquí después de haberla rodeado, voy a colocarle otras piezas. Igual podríamos colocarle perlitas para que se vea esto muchísimo más elegante. No sé cómo lo ven ustedes. Obviamente esto ya va a ser a gusto y al toque propio de cada uno de ustedes al momento de estar elaborando su catrina. Aquí el chiste de todo esto es de que la parte de arriba del sombrero nos quede súper, súper adornada para que esta catrina se vea súper fashion. Bueno, voy a rodear nuevamente otra piedrita más. Miren qué bonito se ve esa perla ahí. La verdad es que le dio luz completamente a lo que son las piezas. Cuando tengan así piezas ustedes que se ven un poquito bajas de tono, que se ven muy, muy oscuras o que necesitan un poco de vida, colóquenle perlas. Es un tip que les paso. Las perlas levantan completamente cualquier color. Vamos a rodear aquí por la parte de atrás para poder acomodar nuevamente más de las piezas. Ustedes con sus deditos pueden ir acomodándolas para darles el sitio que necesitan. Ojo, al momento de estar alambrando las gotitas es muy importante no cruzar los alambres, ¿sale? Cuando coloquen piezas nuevamente regresan al eje para poder apretar ese alambre y que por la parte de atrás no se vea un montón de alambres cruzados. Voy a tapar mis huequitos, estos huequitos. Estos huequitos los tapamos con bolita en chapa, pero ahora lo voy a hacer con esta mostacilla calibrada que es color perla. Creo que también le va a dar un realce completamente aquí a todas las piedritas que estuvimos elaborando. Simplemente voy rodeando hacia la parte de atrás, coloco las piezas. Vamos a colocarlas aquí, son muy muy pequeñitas. Me parece que la medida de estas mostacillas es de 11-0. Miren, las coloco por delante, las cruzo por detrás, pero jalo. Jalo para que no se vea una arañita por la parte de atrás. Yo sé que es especial de horror, pero no se tiene que ver alambres cruzados ni feos por la parte de atrás. Bueno, aquí ya me quedó la forma, creo que aquí me está quedando un huequito. Entonces, este huequito lo voy a colocar unas gotitas más grandes con un poco de color para que me aviva completamente el sombrerito. Esta es una gotita azul, la voy a colocar, la rodeo de costado, envuelvo sobre su eje. Voy a dar dos vueltas aquí para que se sujete bien. Vamos a colocar otra más. Vamos a buscar esta amarillita para que levante completamente los colores. La colocamos de costado, sujetamos y rodeamos en la parte de abajo. ¿Sale? Creo que aquí quedaría padre también una espiga, así que déjenme buscar una. Creo que esta dorada le va a quedar súper padre. Esta la voy a colocar así, hacia abajo, como si estuviera cayendo. Y, e igual, pasamos de costado y rodeamos sobre su eje, dando dos vueltas. Ahora, voy a sujetar este alambre para que no se me vaya a mover. Regreso por la parte de abajo de todas las gotas. Y rodeo alrededor. Aquí, súper, súper fuerte. ¿Vale? Voy a deshacerme de esta punta, ya que no la necesitamos. Miren, así se ve por detrás. Paso por todos los alambritos de la parte de abajo. Aquí voy a cruzar hacia adentro, para que esta punta no se vea aquí nada más así. Igual podríamos componerla hacia la parte de abajo, pero no, porque igual cruzaríamos el cráneo. Mejor la voy a cortar aquí, desde el inicio. Y así es como nos quedaría el sombrero de nuestra Catrina, completamente alambrado y adornado. ¿Qué les parece? A mí me parece chulísimo, la verdad me gustó mucho. No sé ustedes qué opinan. Claro, obviamente, ustedes denle su toque personal. Igualmente, si tienen algunas florecitas, estas de masilla, pueden colocárselas aquí en la parte de arriba. Hay unas muy, muy bonitas. Vamos a acomodar esta pieza, apretándola. Y vamos a hacer un aro en la parte de arriba y con la punta la vamos a rodear para poder formar lo que es un nudo de rosario. Sencillo, sencillo, con una sola vuelta. Vamos a cortar exceso y presionamos para acomodar la punta. Vamos a jalar para presionar todo el trabajo y aquí, en la parte de abajo, nuevamente vamos a colocar un arillo. Marcamos el aro, metemos nuestra borla, en este caso sería nuestra flor y alambramos alrededor para que pueda sujetarse. Voy a cortarle esta punta y la vamos a esconder presionándola. Y pues miren, así es como nos está quedando nuestra catrina. Como pueden darse cuenta, nuestra catrina se ve como un poco vacía de los centros. Así que voy a colocar un arillo y un tramito de cadena. Esta la voy a colocar en un costado y voy a llevar el otro extremo hacia el otro lado con otra arandela. Abrimos, colocamos del otro lado y sujetamos el otro extremo de la cadena, cerramos. Y esta sería la función de las manitas de nuestra catrina. Vamos a hacer que en la parte del centro esta catrina se vea más tétrica. Vamos a hacer un aro con un pedacito de alambre de los que me han sobrado. Coloco otro cráneo, voy a cortar aquí un centímetro, formamos un arillo, componemos hacia atrás, acomodamos los aros para que me queden parejitos. Y ahora vamos a dividir la cadenilla de nuestra catrina para colocar lo que es este cráneo y que esta catrina se vea súper tétrica. Voy a buscar otra. Déjenme sacar de aquí. Ya saben que con el alambre podemos elaborar nuestros arillos o nuestras arandelas. Si no saben cómo elaborarlas, también les voy a dejar el video aquí en la parte de arriba. Me preguntan, ¿dónde es que dejas los videos, esos que nos sugieres? Bueno, es que aparece aquí en YouTube lo que es un circulito con un ahí y un puntito. Ahí es donde le tienen que picar y ahí les dejo lo que son los videos sugeridos. Miren qué padre quedó. Ahora nuestra catrina está sujetando lo que es una calavera o un cráneo. Miren qué padre. La cámara no me ayuda mucho porque si se dan cuenta la estoy enfocando de la parte de arriba y hay que acostar esta catrina para que pueda tener su función. Pero la verdad es que queda súper bonita. Me encantó el detalle del sombrero. Miren, así es como se ve. Me encantó la verdad. Espero que puedan elaborarlo. Y pues por mi parte sería todo. No olviden suscribirse al canal. A regalarme un me gusta. Y seguirme en todas mis redes sociales, por favor. Por cierto, suscríbanse para seguir siendo parte de esta gran familia. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver el video.